Saludos mi gente, te habla el príncipe del mixeo, Miguel Mix. Mr. Noche de travesura, hola 1600.com en la casa, masacre musical en la casa. Mandándole saludos, saludos a Aníbal Mixtape, el mixtape. El programa más ranqueado, te lo dice el príncipe. Oye Aníbal, sigue sonando lo de la gueto, sigue sonando los mezclas míos que te los voy a mandar y siempre te voy a mandar la mezcla. Alex Kaisa, J-Merc sigue apoyando a nosotros. Y me puede escuchar todos los viernes, Noche de travesura. hola 1600.com, todos los viernes de 6 a 8, estoy ahí. Oye Aníbal, tú sabes que no hay liga papi, súbalo, el príncipe del mixeo, Miguel Mix.